Me imagino que si os hablo del mal del comentarista, todos sabéis lo que es. De hecho, revisando el partido que hicieron Sanz y Aids el pasado martes contra el Mallorca, creo que hay un ejemplo claro de cuando estaban diciendo que Bryce no estaba bien y Bryce es el que asiste. Ese es el ejemplo claro del mal del comentarista, ¿no? Cuando estás diciendo futbolista no está bien, en la radio no os pasó, hablar de Firmendi no está bien, genera el penalti y hace un pase de tacón espectacular un minuto antes de la jugada del penalti, ¿no? Pero eso entiendo que sabéis lo que es. El mal del youtuber, podríamos decir, ¿cuál es? Bueno, pues uno de los males es prepararte un tema y que te lo tumben, bueno, prepararte un tema que lleva su tiempo y que te lo tumben los datos. Yo estaba seguro de que este no me lo iban a tumbar. Llevo toda la semana repasando los datos de los delanteros de la Real desde el año 2000 hasta el día de hoy. Los arietes, los que cuando jugabas en el PC fútbol no eran extremos, no eran media puntas, no era extremo izquierdo, extremo derecho, no, era ariete. Tú le ponías de 9. Y desde el 2000 hasta ahora es verdad que venimos de un partido en el que marca Andrés Silva. Es verdad que venimos de un partido en el que marca Andrés Silva en Sevilla y en el que Sadik Umar es el menos malo de todos los titulares de la Real. Pero vamos con el reto que tienen los delanteros de la Real. Sadik, André y Carlos buscan no ser la peor pareja en este caso tripleta de delanteros del siglo en la Real Sociedad. Ahí van los datos. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. A visto cómo mola la esponjilla. Empezamos. ¡Adiós! 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 Podríamos decir que el 90% de los vídeos los preparamos entre 10 minutos, media hora, porque hablamos de esto, tiramos muchas veces de memoria, buscamos un par de datos para refutar nuestras opiniones. Y cuando estamos juntos, por lo tanto no hace falta ni eso, porque es prácticamente toda opinión. Pero, para hablar de los delanteros de la Real, os juro que ha habido trabajo detrás. Porque esta semana, después de caer contra el Mallorca, de ver que gran parte de esa eliminación creo que es culpa de Sadik Umar en el partido de ida. Bueno, y en el de vuelta hay evidentemente muchos culpables, pero como es una eliminatoria en la que la Real genera cuatro goles, le genera menos de uno y acaba patando a uno con un único disparo del rival en toda la eliminatoria. En 120 minutos de 90 más 90 de Sonmos, pues evidentemente hay que poner el foco de nuevo en los delanteros. Yo no voy a entrar en si André es mejor que Sorlot, si Sorlot es mejor que André, porque estoy hasta el mismísimo ya de que cada vez que tal me recuerden por Twitter. Oye, tú dijiste que André es mejor futbolista que Sorlot. Sí, evidentemente André sí le parece mejor futbolista que Sorlot, igual que Teo Hernández era mejor futbolista que Ayer Muñoz. Pero la Real necesitaba a Ayer Muñoz más que a Teo Hernández. Es que creo que tampoco hay que ser una lumbrera para saber que esas dos cosas son absolutamente compatibles. Para tener los datos, así como de delanteros, creo que era más dramático empezar en el 99-2000. Vamos a ir desde el 99-2000 hasta la 23-24. Os voy a ir poniendo caretas que voy a ir creando para que no me veáis todo el rato mirando el papel, porque evidentemente aquí los datos no los puedo tirar todos de memoria, porque es imposible traer los datos de Bonilla, de Jankauskas, de Demetratze, de Jankauskas, de Darko Kovacevic, de Mijat Kabeci, de William José, pero de todos estos no os los puedo traer de golpe, de Neyati. Oh, Necatiates. Oh, qué maravilla. Os han entrado sudores fríos y seguro si habéis visto jugar a Necatiates con la cabeza de la Real. Como no os puedo traer todos los datos, vamos a empezar con las caretas para hablaros de la temporada 99-2000. La Real empieza la temporada con Víctor Bonilla, delantero colombiano que marca dos goles contra el Atlético de Madrid en la segunda jornada. Y me acuerdo que la celebración de mi hermano, de un buen gol de Bonilla de cabeza, fue... ¿Ves cómo no era tan malo? Porque vi un partido en pretemporada, creo que la Real no se fue contra el Toulouse, al que después iría Bonilla el año siguiente y dije, este tío es horroroso. Veníamos de Darko Kovacevic, las comparativas eran odiosas, pero Bonilla me parecía horroroso. Bueno, metió tres goles en 1.076 minutos. Bueno, hay algún delantero de la Real que no sé yo si va a llegar a esos tres goles en esta temporada, pero aquella temporada te lo salva que Óscar de Paula, dorsal, todavía 21 a la espalda, marca nueve goles en 1.600 minutos. Bueno, eran esas temporadas en las que de Paula, en un fútbol muy diferente al actual de la Real, porque tenía dos grandes centradores o tres grandes centradores con Agustín Aranzabal y Aitor López-Carte en los laterales, y sobre todo con Javi de Pedro en el extremo izquierdo, pues de Paula se ponían las botas, ¿no? Es verdad que aquel año, en invierno, por lo menos la Real ficha un delantero lituano que viene del Brujas, de no haber hecho unos grandes números en la Júpiter League, pero Jankauskas sí que marca cuatro goles en 1.500 minutos. Que bueno, que es verdad que Bonilla tres en 1.000, Jankauskas cuatro en 1.500, pero la sensación era que Jankauskas sabía más o menos de qué iba esto del fútbol, porque Víctor Bonilla luego marcó 20 goles en el Turus, pero a la verdad que en la Real no tenemos buen recuerdo de él. Al año siguiente, 2000-2001, Jankauskas ya dorsal 22, Oscar de Paula diciendo yo soy el 9 que necesita la Real, Oscar de Paula marcó 9 goles en 1.600 minutos que vuelven a estar muy bien. Edgar Jankauskas marcó 11 goles en 2.200 minutos. Jankauskas no sabría a los más jóvenes deciros qué era Jankauskas. No le pegaba bien de fuera, pero de repente te metía un golazo en San Ángeles con la izquierda. Jankauskas era un tío alto, pero tampoco era excesivamente bueno por arriba y con la derecha tampoco era el típico, no era Dar Koko Acevic, que encaraba al portero y se le iba a picar y se le iba a meter. No era Emmanuel Aguirrecha que con los pies podía hacer cosas. Edgar Jankauskas no era eso. Era un guerrero en su primer partido en el Vicente Calderón, mete un gol creo con la puntera por ir con todo en un balón. De normal le llega al portero, pero él desvía. Luego creo que acaba expulsado el día en el que Haselay que agrede a Swets Buruchaga por dos amarillas, porque ya digo que era un tipo que era un guerrero. 11 goles Jankauskas, 9 goles de Paula, la ocasión es fácil, 20 goles entre los dos delanteros centros de la Real. 2001-2002, aquí entra en la ecuación otra persona más, porque Edgar Jankauskas marcó 4 goles en 800 minutos, está bien, es decir, solo 800 minutos, sí, porque en invierno llega otro delantero mejor. De Paula marca 7 goles en 1.100 minutos, son 11 goles entre los dos en menos de 2.000 minutos de juego, la verdad que son datos muy buenos, y Darko Kovacevic mete 8 goles en 1.500. Y más allá de los 8 goles que mete Darko, todos sabíamos que el fichaje de Darko iba a funcionar, pero el primer día, cuando mete el gol, que no es contra el español, que se marcha de Argençó y se va con la derecha, remata con la izquierda, pero remata mal, en vez de ir a ese palo, va a ese otro, pero acaba entrando y decimos, bueno, este ya es otro rollo. Y ese subcampeonato se empezó a cocer en ese tramo final, la Real fichó a Kovacevic, a Vestervel y a Mijat Kavec en un invierno, luego en verano fichó a Gaby Schurrer, a Sergio Borys y a Valeric Arpin, y a partir de ahí la Real fue el equipo subcampeón. En 2001-2002, entre los tres delanteros que tuvo la Real en toda la temporada, son 8 de Darko, 7 de Paula, 15, 19 goles con los de Edgaras y Ankauska. Claro, el subcampeonato de Paula se quedó a cero, lo mejor que hizo de Paula cerca del gol fue dejar pasar un balón en Mestalla, que acabó con un buen gol de Mijat Kavec, y entre Mijat y Darko, esto no tengo que mirarlo, Mijat 23, Darko 20. Mijat es un delantero, yo creo que en el día de hoy no lo sería, sería un extremo derecho, un tipo Portu con bastante más gol y con bastante mejor golpeo y más cualidades, pero creo que sería un poco ese estilo de jugador que caería a la banda derecha, pero en aquella Real del 4-4-2 jugaba arriba, con lo cual a Mijat sí le meto en esta ecuación. En la 1-2, por cierto, Mijat marca un gol contra el Rayo en el único partido que hizo medianamente decente antes de explotar con la Real. 2003-2004, temporada de la Champions, de la primera Champions de la Real. Óscar de Paula vuelve a marcar, marca 5 goles, la verdad que el dato está bastante bien. Mijat marca 14 goles, 19 entre los dos, y Darko Kovacic marca otros 8 goles. Son 27 goles entre los 3 delanteros de la Real, una media de 9. Es verdad que cuando vienes de que entre los dos titulares te meten 43, una media de 21, pues bueno, pues no es lo mismo, pero una media de 9 en una Real, en la que, bueno, un Darko sobre todo que ya notó que no estaba Javi de Pedro, que era su mejor asistente, pues siguen siendo unos muy buenos números. 2004-2005, Mijat marca 13 goles, antes de, juraría que esta es, antes de romperse el cruzado, sí, juraría que sí, antes de romperse el cruzado, Mijat marca 13 goles en media temporada, en 1800 minutos, pero en media temporada, Mijat marca 51 goles en 100 partidos con la Real, con los dos que marcan en el Sardinero, justo antes de romperse. El día que me hice una foto con él, sí, dejó el silencio valorativo, porque sería, me hice una foto con Mijat Kavecci, y se rompió el cruzado por la noche. Ganamos 1-0 al Sevilla, con un golazo de Darko Kovácevic, que ese año hizo 8 en 2.500 minutos. Es verdad que de Pau la metió 3, y que tenemos que añadir que, y Manolo Aguirreche, en el tramo final de esa temporada, me parece que marcó 1. Yo no sé si es la 4-5, o es la 5-6, pero bueno, por ahí marcó también el delantero. La 5-6, os hablé de un futbolista, que no entró en los mejores revulsivos, o no entró en los mejores, jugadores de impacto total, por poquito, que es Morten Escobo. Morten Escobo marca 5 goles, en una temporada en la que Darko marca 4, y se lesiona de gravedad, y en una temporada en la que Nijat vuelve de lesión, y marca otros 7. Bueno, pues estamos hablando otra vez de, 7 más 5 son 12 más 4, 16. 16 goles entre 3 delanteros, no son unos malos números para una tripleta, la que tampoco jugaron juntos, Escobo y Darko, por ejemplo, en ningún momento, y Nijat, bueno, pues estuvo volviendo de ese cruzado, que evidentemente, ya no era el mismo futbolista. Vamos a una temporada de escalofríos, vamos a una temporada en la que la real acabó descendiendo, y os voy a meter en la coctelera, a un Darko Kovacevic, venido a menos, a Íñigo Díaz de Cerio, en su primera temporada completa, en primera división, a Germán Herrera, y ese era mi silencio valorativo, porque no quiero hablar más de Germán Herrera, y a Morten Escobo, cuando no le apetecía jugar a fútbol. Darko metió 3 goles, uno contra el Mallorca, después de casi todo el año sin marcar, de Cerio marcó 4 goles, Germán Herrera marcó 1, probablemente se equivocó, y lo metió sin querer, y Morten Escobo no marcó ningún gol. Germán Herrera, para los más jóvenes, es el peor delantero que yo he visto en la historia de la Real, pero incluso peor que Necatiates, porque hay un partido que perdemos 0-1 contra el Depor, con gol de Arizmendi, Arizmendi con la derecha, casualidad, no usa la izquierda ni para apoyar tampoco, y es un partido en el que Germán Herrera falla 5 ocasiones manifiestas de gol, que dije yo, no puede ser, es que por equivocación algún día una tienes que meter, pero bueno, pues el fin de siguiente en la Romareda, la Real pierde 3-2, y marca Germán Herrera al 0-1, pero bueno, el equipo acaba perdiendo. Evidentemente, con estos números, la Real se fue al pozo con 3 más 4, son 7, 8 goles entre 4 delanteros, es un dato terrorífico, sabio y preto marcó, sabio marcó, pero el equipo se fue evidentemente a pique, porque con 8 goles entre 4, tío, pues tú me dirás, no tienes absolutamente nada que hacer. En segunda, Decerio marcó 16 en el primer año, es el que se sabe un poco de la ecuación, Delibasic marcó 6, y Víctor Casares sus marcó 3, en una temporada en la que Morten Escubo se volvió a quedar sin marcar, y se llevó el título eterno y vitalicio de sinvergüenza del año, porque Escubo jugó el primer medio año muy bien, el segundo no le apetecía, y el tercero tampoco le apetecía jugar mucho con la Real. Pues incluso estos números, es verdad que esto es segunda división, entonces estamos hablando de entre Delibasic y Víctor, en media temporada de Víctor son 12 goles, más 16 de Decerio son 28, son unos números de un equipo que al final acabó cuarto, con lo cual genera muchísimo, pero en la 8-9 aquí se vienen las cosas espectaculares. Íñigo Díaz de Decerio marca 4 goles en 11 partidos, antes de que le rompan la Tive y el Peroné en un partido contra Leibar, una patada de Stigor que llega tarde y le acaba partiendo la pierna. A partir de ahí, el fichaje estrella, ole ahí, Necatiates marca un gol, le anulan dos goles legales, que bueno, ya nos seguimos riendo por el meme y tal, pero bueno, es que le anulan el doble de goles legales que meten todo el año, con lo cual un tío, que lo primero que te salía en Google, cuando ponías Necatiates, era, pues, no sé, era Steven Seagal, y metiendo goles de chilena en Turquía, entonces estábamos diciendo, hostia, lo que hemos fichado, bueno, pues lo que fichamos era, pues un Steven Seagal, vamos, de película de generación Z, no lo podíamos decir, porque, en fin, era una cosa horrorosa, de antes que ha de ver Necatiates, es que aún y todo no me parece peor futbolista que Germán Herrera, también es verdad que el espectáculo Necati estaba en segunda división, ¿qué te cambia todo esto? Que Sebastián Abreu marca 11 goles en media temporada, y que Manolo Aguirreche, todavía como jugador del filial, y muchas veces jugando por detrás de Loco Abreu, marcó 9 goles ya ese año en segunda división, con lo cual, ese año de Lillo, en el que, por cierto, en vez de fútbol, si pones el once titular de la Real, de los once jugadores con más minutos, ninguno es delantero, pues por esas cosas de Lillo, creo que sale Markel Vergara, sale Diego Rivas, sale Miquel Aramburu, saldrá Gaisca Garitano, probablemente que, no sé si estaba Gaisca Garitano todavía ahí, salía Gari Uranga, no sé si sería Gari Uranga ahí, pero vamos, Marcos García, no, Garitano no estaba porque el ocho lo hereda Marcos, pero vamos, que salía Marcos como futbolista atacante, con más minutos de la Real, con Xavi Preto y todo eso, y no salía un delantero, pues porque la temporada fue nefasta. El año del ascenso, Carlos Bueno marca 12 goles, y marca 4 en las dos últimas jornadas, no son unos guarismos de locos para un equipo que asciende, y Manolo Aguirreche marca 5 goles, 6-7 primeras jornadas, y luego a partir de ahí no juega muchísimo más. Primera temporada en primera, os dije yo ya que Tamudo fue un fichaje de impacto total, porque marcó 7 goles en un año en el que Aguirreche marca 3, en 3 partidos que juega, lo de 3 es figurado, porque no sé cuántos partidos juega, pero marca 3 goles en 4 ratitos, marca 5 goles Joseba Llorente antes de lesionarse, y la verdad que esto es lo del flaco, me gustaría mucho entrevistar al flaco para hablar con él de la Real, porque a mí me duele lo de Llorente en la Real, es como poca gente he querido tanto, que triunfa en la Real cuando ha llegado, como Joseba Llorente, y no lo ha conseguido, y la semana pasada hablamos con un compañero de Radio Villarreal, uno de estos exjugadores tal, y decía, qué tipo más grande Joseba Llorente, es garbao, tal, no sé qué, cuantísimo nos dio, y cuánto se le quiere en Villarreal, bueno, en Pucela lo mismo, y yo creo que no lo sé también, porque nadie la achaca a Llorente, su mal rendimiento, bueno, pues tuvo una lesión, una hernia de disco creo, y la acabó retirando, pero el flaco era uno de Inoe, el flaco era uno de los nuestros, y la verdad que nos dolió muchísimo, esa prematura retirada que tuvo en el fútbol, aquel año Diego Ifran añade dos goles más, Diego Ifran que era un futbolista, que le pegaba muy bonito al balón, le pegaba muy fuerte, creo que este año juraría, que hay un gol fantasma de Diego Ifran en Santander, que le pegaba una falta, y si el balón no entra, no sé si llega a entrar, diría que no, pero por muy poquito pega en el palo, va por la línea, y no sé si termina de entrar o la saca un compañero, pero son, entre los cuatro delanteros, estamos hablando de 10, 15, 17 goles, no son unos grandes números, pero les repito que es un equipo de la Real, que se salva en el último partido de la temporada, tenías a Griezmann marcando goles, tenías a Sade Prieto, con lo cual era una ecuación diferente, la 11-12 llega a Montagné, y poco más o menos que le dan las llaves del ataque, a Imanol Aguirreche, que responde con 10 dianas, es el primer canterano de la Real, en marcar 10 goles en primera división, desde José Mario Ibaquerón en el 88, ese es Imanol Aguirreche, Diego Ifran marca otro gol, que es el que evita la destitución de Montagné contra el Málaga, y Joseba Llorente muy disminuido, después de la lesión no marca ningún gol, en la 11-13 de hecho, Joseba Llorente se va cedido al club atletico, eso es donde marca un gol, creo a las órdenes de José Luis Mandilibar, ese año es un campeonato, Aguirreche mete 14, y Fragmete 2, porque os he dicho lo de los arietes, porque en ese 4-3-3 de Montagné, Vela pudo jugar algún día arriba, yo creo que aquel año en la Champions seguro que sí, pero no era un ariete, con lo cual le saco de la ecuación, un año muy bueno con 16 goles entre los dos, al año siguiente, Aguirreche marca 8 goles más, y Seferovic marca 2 en Liga, y 2 entre Copa y UEFA Champions, con ese golazo de Lyon, con lo cual en un año normalito de Aguirreche, son 8 goles más 4 de Seferovic, estamos hablando de 12 goles, cuando estoy grabando esto, vamos a ir repasando los goles de los delanteros de la Real, 14-15, y Manuel Aguirreche vuelve a marcar 7 goles, y Zimboga son marca 2 goles en Liga, y marca 2 goles en Copa al Real Oviedo, con lo cual son 11 goles entre los dos delanteros, 15-16, Jonatas de Jesús se va a los 7 goles en 1000 minutos, que son unos datos muy buenos, porque son 1100 minutos los que juega Jonatas con la Real, y 7 goles creo que está muy bien, Jon Bautista marca un gol en el primer balón que toca, campeonato en primera división contra el Rayo Vallecano, y el dato acojonante es, y Manuel Aguirreche con sus 13 goles en 1170 minutos, antes de que Keylor Navas le retirara para el fútbol, por cierto, matiz importantísimo, yo sé que el martes lo del PS ya muchos os da igual, porque creéis que no va a pasar, y os puedo animar con, es que el año que no va a ver el Champions, con lo cual vete a verlo, porque es que es la realidad en la Champions, es que estas cosas pasan una vez cada mucho tiempo, vuelve Keylor Navas, creo que está todo dicho, porque la última vez que vino Keylor Navas, fue titular en el Madrid, pero yo por Imanol, una pitada a Keylor Navas, o un recuerdo a Keylor Navas, sí que lo haría, porque la entrada es terrorífica, y cada vez que la he visto, me ha hecho más daño, 16-17, la Real ficha William José, William José marca 12 goles, Juanmi es verdad que no es el típico delantero centro, pero lo he metido en la ecuación, y marca 11 goles más, y John Bautista, 26 a la espalda, marca 3 goles, uno contra el Málaga, para salvar un punto, otro contra el Betis, para hacer el 0-1, y otro contra la Granada, para hacer el 0-1, son 3 goles de John Bautista, que te dan 7 puntos, o te ayudan a conseguir esos 7 puntos, en una temporada en la que acabas, sexto en el último minuto, ya digo que son, entre Willy y Juanmi, son 23 goles, y con Bautista 3, 26, el año de la Europa League, en el que, se marcha, el segundo es a Cristán, William José marca 15 goles en liga, marca 5 en la Europa League, 4 los marca, contra esa banda, que era el Vardar, de Macedonia, es decir, de Madagascar, no de Macedonia, el Vardar, ese año, seguimos aquí, 17-18, Bautista marca un gol en liga, y uno en Europa League, y Juanmi marca 8 goles en liga, y 2 goles en la UEFA Europa League, aquel año, en Copa, marca Canales, y contra el Lleida, la verdad que es que, ni me acuerdo de quién metió los dos goles, de la Real, después, 18-19, William José vuelve a marcar 11 goles, Juanmi vuelve a marcar 5, John Bautista marca 1, contra el Rayo Nanoeta, y, otra vez contra el Rayo Nanoeta, en la misma portería, de hecho, en la de la derecha, aunque ya con obra de por medio, y Sandro Ramírez no marca ningún gol, ahora, por lo menos, cuando estoy grabando esto, sé que nadie va a repetir el guarismo de Sandro, porque los 13 delanteos de la Real ya han marcado, pero, antes de grabar el vídeo, cuando estaba yo poniendo los datos, hay un tipo que estaba, ahí hay camino de repetirlo de Sandro, año 19-20, llega Alexander Isaac, marca 9 goles, William José, quiere estar, no quiere estar, se quiere ir, está enfadado porque trae competencias, está enfadado porque le dice a Perri, oye, súbeme el sueldo, y a Perri le dice, estoy hasta las narices de ti, no te voy a subir un duro más, marca William José, 11 goles, entre antes, y después del confinamiento, con los 9 de Isaac, son 20 goles, en una real, en la que yo creo que ya, arriba no jugó nadie más, porque no es 4-3-3, y Manol, hoy Arzaban no jugó de 9 en ningún momento, yo creo que jugaron todo el rato, estos, la 20-21, Alexander Isaac, 17 goles solo en Liga, no marca en Europa League, y no marca tampoco en la Copa del Rey, William José, en mitad de temporada, marca 3 en Liga, y 3 entre Copa y Europa League, en Europa League, evidentemente el gol de Nápoles, es probablemente uno de los que más hemos gritado, todos, y en Copa, marca 2 goles en Córdoba, y Carlos Fernández, le marcó un gol al Sevilla, en su primer mes, mes y medio, estando con la Real, 21-22, última temporada de Alexander Isaac, 6 goles en Liga, 4 en el resto de competiciones, que es la Europa League, porque en Copa creo que, no termina de marcar, son 10 goles en total de Alexander Isaac, que se corona encima, cometiendo falta en un penalti, Alexander Sorlot, 3 goles en Liga, 4 en el resto de competiciones, entre Copa y Europa League, se va hasta los 7, en 44 partidos, 2000 y pico minutos, ese año, el dato, os lo doy, es un año en el que la Real, no tengo en el arco iris, hoy Arzabal se lesiona en marzo, a mediados de marzo, ahora mismo, es cuando va a hacer 2 años, hoy Arzabal mete 15 goles, en menos, en poco más de la mitad de la temporada, en todas las competiciones, marcan Copa, marcan Liga, marcan Europa League, es una cosa, acojonante, con perdón, lo de Mikkel y Arzabal, ese año que lleva más, cuando vi el dato, dije 15 goles el año en la lesión, es que no puede ser, los miras, y efectivamente, en todas las competiciones, Mikkel y Arzabal se va hasta esos, 15 goles, el año pasado, Alexander Sorlot, ¿era bueno? ¿no era bueno? ¿era tal? ¿era cual? No lo sé, 16 goles en Liga, hay que sumarle los goles en competiciones europeas, Carlos Fernández, el año pasado, en Liga le voy a dar 2 goles, yo le voy a dar el del rayo, Sadik Umar, un gol, y Alexander Isak, un gol que no sirvió para nada, frente al Barça, con lo cual, en Liga, 16 más 8, 18, entre los 4, marcan 20 goles, una medida de 5, entre 4 delanteros, bueno, uno es Isak, que se va en verano, y que posibilita que vengan otros 2, ¿no? Con lo cual, aquí podíamos meter a Karikaburu, que jugó un tramo de la temporada también con la Real de 9, y marcó 2 goles en Copa contra el Coria, pero bueno, ya veis que son unos números, incluso en una temporada así sin más, es una temporada en la que, entre los delanteros, te meten 20 goles, entre todos, te meten 20 goles, y este año, cuando yo recogía los datos, antes de Sevilla, era Sadik había marcado 2 goles, Sevilla y Shasuna, ninguno más competiciones, Carlos Fernández había marcado en Valencia y Almería, 2 goles que ponían a la Real por delante en el marcador, había marcado el de Buñol, y Andrés Silva no había marcado en Liga y había marcado el partido de Andrach, con lo cual era 2 más 2, 4 más 1, 5 más 1, 6, ahora son 7, y lo que persiguen los tres delanteros de la Real es no ser la peor tripleta de delanteros de la Real del siglo reciente, la peor tripleta, podríamos decir que es la de Kovacevic, de Cervi y Herrera, que marcan 7, 8 goles, bueno, pues están ahí, ahí, porque llevan 2 más 2, 4 más 3, 7, están a un golito de igualar las cifras de la Real del descenso, estos tres delanteros, con Germán Herrera jugando a mitad de temporada y no siendo futbolista, con Díaz de Cervi recién llegado a primera división, y con Darko Kovacevic muy disminuido en un equipo en el que nadie le ponía un balón decente al bueno de Darko, con lo cual, esos son los delanteros que tenemos, y estoy grabando esto después de Sevilla en el que soy consciente de que Andrés Silva ha hecho poco, pero genera el penalti, marca el gol, y él se lo guisa y él se lo come, en una buena jugada además, en la que saca si os corremos a la banda, y Sadik Omar, a mí es un partido en el que no tengo nada que decirle, no ha tenido ocasiones, bueno, la única de cabeza y un poco forzada la primera parte, pero ha tenido un buen partido, pero los números están ahí, no sé si Carlos va a volver una semana más, no sabemos qué pasa con Carlos Fernández, si le han operado, si le han abierto el menisco, si le han recuperado el menisco, o si le han drenado el menisco, no tenemos ni idea, ese departamento médico sigue jugando al despiste con nosotros, con lo cual no sé si Carlos Fernández va a volver de aquí a final de temporada, pero el reto para los otros dos es marcar más goles que Carlos, Carlos es el pichichi de los tres delanteros de la Real con tres goles, uno es de penalti, el otro es gol partita en Valencia y el otro es gol partita también en la Comunidad Valenciana contra el Buñol, Sadik lleva dos, Carlos lleva tres y Andrés Silva lleva dos, si queréis pensar, pasa contra el PSG, bueno, pues si le metemos ocho, igual ganamos ocho o cinco, porque tres cero no vamos a ganar, cuatro uno no vamos a ganar y yo creo que no les vamos a dejar en menos de dos goles al PSG, pero bueno, oye, los datos de los delanteros, aquí están, os podéis decir lo que queráis de ellos, si os gusta la esponjilla nueva, yo creo que, a qué bonita la verdad, las vamos a usar para las retransmisiones, y queda muy bonita ahí, la verdad, he quitado Oladipo está ahí arriba, este está, mi esponjilla está ahí, Donchich está ahí, la de la liga está ahí, no sé si se ve la de Binesports ahí, y la otra de la liga está ahí, pero bueno, que eso, que mola la esponjilla, y que like, que os suscribáis, que sigáis a 90fecebarajas en redes sociales, y que amor.